Hola viejeros, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Vengo a traerles una recomendación de viaje en un lugar espectacular, ubicado a una hora de San José y en un lugar hermoso como lo es Pulisca. Bienvenidos a este video en presentación de Cataratas Tabú, un lugar impresionante. Un lugar rodeado de naturaleza donde se pueden encontrar las comodidades en los ranchitos que ofrecen nuestros amigos Gerardo y Roy. Un lugar super apto para poder llegar y disfrutar, relajarse, quitar el estrés, todo lo que ustedes quieran es impresionante. Todos los ranchos tienen su nombre, sus respectivos baños, donde se puede también acampar y realizar cabalgatas. En un tour que lo llevan a uno por aproximadamente 45 minutos recorriendo la zona de San Antonio de Puliscal y sus alrededores. Ahí los caballos nos van a llevar hacia un trapiche que todavía está en funcionamiento. Don Luis, que es el encargado, nos prepara un delicioso manjar de jugo de caña. Imperdible. Y ahora sí, vamos a probar el jugo de caña. Preparado por Don Luis, el encargado de las cabalgatas acá en Cataratas Tabú. Provecho. Aparte del jugo de caña, también nos dan un traguito de esta pócima bendita. Arriba, abajo, al centro y para adentro. Buenísimo. Aquí seguimos la cabalgata. ¡Areo! El lugar es tan natural que se presta también para hacer música en vivo, relajante, como estos jóvenes que podemos ver acá. Vamos a dejarlos con un poquito de esos temas. Un tema original de nuestro país. Y bueno, mis amigos viajeros, hasta aquí llega este pequeño video de este viaje. En el canal de YouTube vamos a estar subiendo uno más largo y más explicadito para que puedan observarlo. Mientras tanto, quiero decirles que les mando un abrazo. Que estén bien.